Buenos días familia, como están? Esperamos que se encuentren muy bien Hoy es jueves Pues nada Déjenme decirles que ando de vacaciones Regreso este lunes a trabajar El 16 de marzo, así que Pues nada, oigan Este video lo quería hacer porque quiero platicar con ustedes La neta Ustedes saben que si subo un poquito de De vlogs, de mi vida personal Y casi más de música Pues Por referente a la música Pero este video lo quiero hacer porque La neta, este Si a alguno le ayuda Es de mucha ayuda, pienso yo Pero esperemos que Mucha gente le sirva este video, sé que hay muchos Ya en la plataforma de Youtube, en Facebook Donde quiera, y sé que mucha gente ya está Hablando de este tema que está Ahorita de lo del Bueno, a como está La situación, de lo que está pasando De lo que todos ustedes ya saben Del virus Que anda, este De la neta Pues yo les recomiendo que tomen sus precauciones Aquí en Estados Unidos Se está poniendo muy dura la cosa Ya cancelaron juegos Ya están cancelando muchos eventos Adriana tiene una amiga Que su hijo juega fútbol Y va a ir a un torneo a Las Vegas Lo cancelaron Este, de un jugador de la NBA Ya dio positivo Un jugador de De la Serie A Ya dio positivo Creo que se llama Rugani Es un defensor de la Juventus Que está con Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo está en cuarentena ya Porque pues obviamente Tuvo contacto con el futbolista Y obviamente Quizás no tenga La enfermedad de él Pero pues se toman precauciones Porque obviamente tiene familia Si me entiendes Y a lo que voy Es que Les voy a decir una cosa Si tienen la oportunidad Y tienen dinero Para ir a surtirse comida Comida enlatada Comida Que no se echa a perder Que dure Que dure tiempo Les recomiendo que lo vayan a hacer Nosotros ya nos estamos surtiendo Gracias a Dios Ya empezamos a comprar cosas Ya compramos aguas Pero lo que nos está sorprendiendo Que como está difícil La situación Hay tiendas Que ya no tienen A accesorios Que uno ocupa Como hablando de papel Papel de baño A detergentes Todo ese rollo Ya se acabó En tiendas aquí Y es raro aquí Porque obviamente aquí En Estados Unidos No pasa eso Siempre tienen extra Pues siempre tienen Un chingo de cosas extra Por lo mismo De que se toman Medidas Fuertes pues Para cualquier Tipo de enfermedad O cualquier cosa Que llegue a pasar Entonces nosotros Ayer fuimos a una tienda Que está aquí cerca De la casa En la noche Terminando de ensayar Me fui Porque ya pues El presidente Trump Ya dio estado de emergencia En donde Aquí en Estados Unidos Pero dio estado de emergencia En un lugar especial Creo que es en Houston Para allá Que lado O Nueva York Creo Entonces nosotros Nos fuimos a las tiendas Y encontramos La tienda En el área de papel Como ya les mencioné Estaba bien vacía De hecho hice una historia Para los que me siguen En Instagram Si dieron cuenta Para los que no Pues Vayan y síganos Y ahí vamos a estar Subiendo un poquito De historias De este De cada vez que vayamos A la tienda Y este Para que vean Pues que no es mentira Y entonces Lo que voy es que les digo Que pues tomen sus medidas Si Tienen dinerito Compren comida Nosotros hemos comprado Maruchas Cuatro cajas de maruchas Y no No es un juego esto Hay que tomarlo en serio Porque la neta Pues está cabrón Yo la chavalona Lleva como dos Tres semanas Diciéndome Hay que surtir No hay que surtir Pero eso es de las personas Que siempre lo dejo Soy del hombre del mañana De que digo Mañana Vamos mañana O vamos pasado Si me entiendo Pero como las cosas Se están poniendo seria Pues ya ahora si mejor Vámonos recién A comprar cosas Yo les digo Ya compré aguas Ya compré frijoles Enlatados Compré maruchas Compramos este De jugos Compramos gators Cajas de gators Compramos suero Que pues obviamente Si se llega a poner Muy feo esto No va a poder uno salir Y obviamente Ocupa uno estar Hidratándose Comiendo Cosas así Me entiendo Entonces si ustedes Tienen la oportunidad Ahí en sus ciudades Hay todavía Este Suficiente agua Suficiente comida Suficiente papel de baño Vayan y compren Los de volada Porque es mejor Que tengan las cosas A que el día de mañana No puedan salir De sus hogares Y como le van a hacer Para alimentar A sus familias Y también otra cosa Si 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 No salgan de sus casas Si no es algo importante Me entiendes Traten de no andar Como en sitios Donde Recuentan mucho la gente Ay Donde hay mucha gente Pues Si me entiendes Entonces Lo que nosotros Estamos pensando Referente a la música También esto De hecho ahorita voy en camino A Santana a recoger un depósito Para una tocada, yo pienso Que va a ser El último depósito que yo voy a agarrar Y lo demás Lo voy a hacer por medio De palabra, me entiendes Porque pues uno nunca sabe Pues familia, me entiendes Si estas cosas se llegan por empeorar y yo cobro depósito Entonces como le voy a decir a la gente Sabes que no vamos a ir a peor a tocar porque está cabrón O el cliente me va a decir, sabes que Se canceló el evento Porque pues está difícil la situación Y no queremos que llegue a A ligas mayores Entonces esa fue la medida Que de hecho esa fue idea de Adriana Porque yo no Yo pensaba seguir tomando depósitos Pero tiene mucha razón la chavalona De que es mejor que Este sea el último depósito que agarramos Y lo demás lo hagamos A palabra Y obviamente se va a respetar Este Y pues les digo Hay que tomar medidas drásticas Quizá ahorita la cosa no está muy cabrón En sus ciudades O donde ustedes viven Pero Dios no lo quiera Esta madre se llega a descontrolar Ya vieron lo que está pasando en China Lo que pasó Lo que sigue pasando Ahorita en Italia En varios estados de Europa Estados Unidos ya cerró Todos sus aeropuertos Ya no deja entrar Ya no va a dejar Ya no va a dejar Entrar gente De Europa De ninguna parte del mundo Va a dejar entrar Por lo mismo de que ya La epidemia Ya está Ya se expandió Se está expandiendo Y ya de hecho Ya lo nombraron como pandemia Entonces pues Si este video Este Le sirve Aunque sea uno Pues yo pienso que va a ser de ayuda Pero si me gustaría que Que lo compartieran Y que pues la neta Tome sus medidas Porque es muy importante Es muy importante esto No hay que dejarlo como Como A la ligera Pues de hecho yo tengo La aplicación de ESPN Y es un dementero De como por decir De todo lo que está pasando Ahorita Hoy En la mañana Este Ya cancelaron Todas las ligas de fútbol De básquetbol De hecho Un jugador de la liga De básquetbol de España También resultó positivo A Kylian Mbappé Le hicieron un test Él resultó Este Negativo Que es el jugador Del Paris Saint Germain Este Y pues Casos que están saliendo Pues ya salió uno También del Alasio De igual de la liga de Italia Un jugador también Pero no recuerdo su nombre Y otras cosas Que he estado yo mirando La neta Ahorita Las redes sociales Se está compartiendo Mucha información Y la neta Vean noticias Ahí es donde también Ustedes se pueden entrar Y pueden agarrar Más información Pero les digo Compartan este video Y ojalá Y les sirva mucha gente Aunque pues obviamente Ya todo el mundo sabe Pero hay mucha gente Como que lo toma Tranquilo pues Y estos Estos casos Se tienen que tomar Con seriedad Porque depende De la salud De nosotros Entonces Así que Hay que ponernos Las pilas Digo si tienen Dinerito Y tiene el acceso De comprar comida Enlatada Comida Que dura Y que nos echa a perder Háganlo Y este También checa La fecha de caucidad Cuando compren comida Enlatada Que esa comida Se venza Hasta en 4 o 5 meses O hasta el 2021 Y se puede Porque tú estuviste Checando Cuéntale Lo que tú estuviste Haciendo Si anduve viendo Que las latas Tardarán mínimo De 3 o 6 meses Obvio pues En lo que vamos A estar comiendo Y luego Ya no venden agua Más de 4 Ajá Oh su bache Se me estaba pasando Decirles Ayer fuimos a la tienda Que yo les digo Yo agarré 5 paquetes De agua De 38 Botes De 35 De 35 Perdón Y nomás me dejaron Agarrar 4 Ok Que eso es lo que Es el límite Que te puedes llevar Ya no puedes Agarrar más Ni de papel Ya no había Y tuvimos que agarrar Este wire Y lo que va a pasar Y lo que estábamos Platicando con Adriana Que si esta cosa Se llega A empeorar Esperemos Si no Y esperemos Si Estados Unidos O Europa Encuentra la cura Pienso que no va a llegar A pasar esto Pero Lo que yo había estado Platicando con la chavalona Es que La neta Después Si esto se llega A poner más Las tiendas Se van a abarrotar De gente Se van a llenar Y van a empezar Los problemas Hay que la gente Se va a empezar A pelear ¿Por qué? Porque Van a querer Comprar comida O las tiendas Lo que van a hacer Es que sabes Que nomás Te puedes llevar Este Dos productos Por persona Si me entiendes Dos botes de agua Dos latas de frijol Como un venezuelo Ajá Como venezuela Cosas así Me entiendes Y es porque Pues la comida Se va a escasear Si esto se llega A poner más feo Por eso le digo Que la neta Tome sus medidas Nosotros Quizá No estamos exagerando Pero Como vemos las cosas Es por la cual Nosotros estamos Tomando medidas Un poquito Y es comida Y de todo el mundo No las podemos comer De aquí a seis meses Exactamente Es comida Que no se va a desperdiciar Es comida Que nosotros La vamos a comer Que si no llega A pasar nada Esperemos en Dios Que no pase Pues la comida Se va a usar ¿Me entiendes? No la vamos a comer Obviamente Y compramos más cosas Pero Oscar Solo mencionó Más mucho Si yo mencioné eso Pero pues compramos Más cosas Pues compramos Un chico de cosas Compramos toallas Este De De esas Para limpiar las manos Este Adriana Compró cosas Para su higiene personal Que usan las mujeres Todo ese rollo Este No es cosa de pena ¿Me entiendes? Es cosa de que Pues obviamente Todo lo que puede ocupar Uno en tres meses Shampoo Jabón Ajá Jabón Para no salir para nada Porque La neta A como vamos Yo pienso que no tarda mucho Y van a dar estado de emergencia En California En Los Ángeles ya murió una persona O dos creo Nos habían comentado Nos habían comentado la otra vez Que aquí cerca Por donde nosotros vivimos Habían dos casos También Supuestamente Fue una noticia falsa Miraste lo del elevador Platícaselos Otra cosa también Que estábamos mirando Unos videos Ayer Nosotros Que este No sé dónde los miramos Si en Facebook O en las noticias O en un video Que estábamos viendo Porque pues nosotros Estamos viendo videos Relacionados al tema Para informarnos Un poquito más Y de ahí pues Ver qué se puede hacer ¿Me entiendes? Pero estábamos viendo Unas personas No voy a decir los nombres Para que no Me vaya a meter en problemas O YouTube me cancele Pero En un estado Que no es aquí Estados Unidos Había personas que toseaban Así Que estaban contagiadas De la enfermedad Toseaban De la mano Tosean Tosean Y la bacteria La untaban En los elevadores Para donde Obviamente Cuando tú te subes Un elevador Tienes que apretar el botón Para que el elevador Abra la puerta O al piso Que te lleven Les escupían Todo lo que podías tocar Todo lo que tú podías tocar O sea que estaban Contagiando Son gente que ya está Contagiada Y que No sé dónde cabe En su mente De que ellos quieren Que la enfermedad Se expanda O van a decir Pues yo ya tengo la enfermedad Me voy a morir Pues que se muera más gente ¿Me entiendes? Son cosas así Estaban os mirando esos videos Y yo digo que eso está mal Porque pues No tiene que ser así O sea ¿Me entiendes? En vez de que Tratemos de Estar lo más Este Alejado de las personas O Tratar de evitar Que se propague más La enfermedad La están expandiendo más ¿Me entiendes? Entonces Yo siento que eso no está bien Y en el video Se ve como hacen las personas eso Agarran toallas también Y las O sea Las escupen Y las Las tallas Donde la gente pone la mano Y obviamente tú Llegas La tocas O agarras Y ya te pasas la mano A la cara O algo así Y ya Te contagias Y te chingaste Pues Así que les digo Si ustedes No tienen a qué salir a la calle No frecuenten lugares Que hay a mucha gente Para evitar Nosotros De hecho este sábado Hay un concierto Aquí en un lugar En un En un Este En un Que se llama Halos De Ibi Queen La reggaetonera Ya la chavaluna Ya había comprado los boletos Pero Como está la cosa Yo creo que Vamos a cancelar A ver si podemos A Recuperar el dinero Pero Estamos En veremos todavía ¿No? Porque pues La neta Si está cabrona Como están las cosas Pero Pues familia Espero que este video Les sirva a ustedes Y compartanlo Esperemos Si les sirva de ayuda Yo estoy platicando A lo que yo he mirado A lo que He estado ahorita Observando Y todo el rollo No es algo que A mi me vinieron a contar Es lo que yo he visto ¿Ok? Esto no es Noticia fake Porque luego hay gente Que se dedica Y se aprovecha Del tema Para este De Pues para Para Agarrar visitas O agarrar un dinerito Cosas así Me teniendo No Yo estoy diciendo Lo que yo he vivido Lo que estoy viviendo Lo que he mirado Y lo que Considero que es Que es La verdad Pues porque Hay muchas personas Que se están saliendo Un poquito del tema Y están diciendo Cosas que No son Entonces Compartan este video Y Esperemos Si Todos ustedes Estén bien Y que esta madre Encuentren El El cura En estos En estas semanas En estos días En estos meses Para que Pues no se No se No se Vaya a expandir Más de lo que ya está Así que bendiciones Cuídense mucho Y ya saben No salgan Si no tienen A qué salir Bendiciones Bueno Pues aquí ya está Oscar Vamos a enseñar Tu carpeta Al revés La de los contratos Aquí está Y ya me dormí aquí en el carro Tengo un montón de flojeras Así que la persona Llevan 10 minutos Pero creo que está lloviendo No sé dónde Si vamos para allá Para la tienda No Yo creo que sí ¿No? Ajá ¿Qué no? Hombre Concluí que llegaban 10 minutos Así Pues venite con el carro ¿Dónde? Como ahí vas a estar Y nos salimos Quédate pues Quédate Pues que se meta aquí ¿Dónde? En la cabana Estoy súper desvelada Tengo mucho sueño Ya tenía un amanecido otra vez De seguro Voy a tener hoy Otra de esas citas románticas Con los que Estoy casi segura Que va a pasar Una cita romántica Entre el niño ¿Sí, Manny? Bueno Estoy afuera Parqueado En la En la En la En mi carro Una camioneta Pero ya llegó a usted Miren qué rico Voy a comer Taquitos Y los taquitos De Oscar Sus favoritos Aprovecho Gracias Te cuino No, 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 no Lo, no, 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 no ajedme el